Vamos a ver esto. Carne con verduras alabras. Calentito, calentito, más amorra y arroz con leche. Ya está, mi comida del día. Este añadido de 5 minutos que acaban de... Aquí mi... Ya está. Si no, no, tampoco nos ayuda. Vamos a ver esto. Tienes, un poquito más. Tienes, un poquito más. Tienes. Uno, dos, uno. Aplicemos. Cuatro. 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 Con más ganas. Llamando fuerza. Dos, nunca. Cuatro. Dentro y afuera. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Aplicemos. Un poquito más de intensidad. Uno. Dos. Y arriba. Apretar el tome. Cinco. Cuatro. 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 Tres. Y uno. Tres. Cuatro. mido. Pues aquí estoy muy contenta porque he bajado 800 gramos en mi día 23. Mírate todos mis vídeos. Bueno, he hecho una comida, no he desayunado y la verdad que me siento bien. He hecho unos ejercicios que madre mía, me he sudado la gota gorda! Así que seguiré mañana igual y veremos si seguimos en el camino. Mírate todos mis vídeos, por favor. Chau, chau.